La reforma de la salud de Petro no termina de convencer en el Congreso, indecisos son la mayoría. En el Congreso las cuentas no le dan al petrismo para aprobar la iniciativa, prima la incertidumbre y algunos quieren mermelada a cambio de su voto. La usualmente tranquila y poco mediática comisión séptima del Congreso será escenario, a partir de este lunes, de una feroz y decisiva batalla. La discusión de la controvertida reforma la salud del gobierno de Gustavo Petro. Será allí, en Senado y Cámara, donde la iniciativa enfrentará su primer envión y, si bien el petrismo ya goce de apoyos, la mayoría permanece indecisa y otros a la espera de qué les ofrecerá el gobierno. Una evidencia de que la pelea no estaría exenta de mermelada y que será una puja voto a voto. El diario del colombiano en Medellín consultó uno a uno a los congresistas que conforman la comisión en ambas cámaras, 14 en el Senado y 21 en Cámara de Representantes, buscando conocer su opinión sobre las pinceladas de la reforma, fortalecimiento de la atención primaria, enfoque preventivo, aseguramiento de toda la población, protección laboral del personal de la salud y, quizás lo más controversial, la eventual eliminación de las EPS. Aunque algunos congresistas se abstuvieron de hablar o no respondieron los mensajes y llamadas del diario, la gran mayoría se atrevió a expresar sus consideraciones alrededor de la iniciativa, que ha llegado a ser cuestionada en la extraña del propio gobierno a través de Alejandro Gaviria. La conclusión del sondeo es una. Pese a los intentos de la ministra Carolina Corch y de su despacho por socializar y explicar lo que quiere con la reforma, a través de reuniones con solo algunos congresistas, hay molestia, incertidumbre y, si se quiere, un dejo de indignación porque ni siquiera ellos, quienes deberían tramitarla, saben hoy cuál es el texto definitivo. No se sabe nada, solo hay ambigüedades de la ministra, reclamó el congresista Fabián Díaz Plata, nada menos que el vicepresidente de la Comisión Séptima en el Senado y cuyo partido, la Alianza Verde, hoy hace parte de la coalición del gobierno. No tenemos ni un borrador, solo se conocen unas diapositivas que nada tienen que ver. La gente está desconcertada, no se sabe qué va a pasar con la salud. Dijo a su turno la senadora Berenice Bedoya, de la ASI, Alianza Social Independiente, también declarado de gobierno. Dejando de lado las consideraciones de cada cual, las cuentas no son favorables para el gobierno. Por un lado del Senado, apenas cuatro congresistas dieron un sí y restricto, y se declararon a favor de la reforma, mientras que dos están en contra del frente. En medio están ocho senadores, más de la mitad, quienes hacen parte de los partidos de la U, Partido Liberal y Partido Conservador. Aunque hoy esos partidos están con el Ejecutivo, sus máximos líderes han expresado sendas, dudas y reparos de fondo contra la iniciativa. Apenas hay pinceladas, en el gobierno dicen una cosa, luego resulta que no es cierto y que ya lo modificaron. Solo hay pura especulación y el partido tendrá que revisar a fondo. A mí me dicen que hay cuatro versiones del proyecto en presidencia, alegó el senador Miguel Ángel Pinto, del liberalismo. Por otro lado, en cámara del escenario parece más alentador, pero no por ello resuelto. Hay ocho representantes a favor de la reforma, versus tres que se oponen y diez que no han asumido postura alguna. En el sándwich una vez más están los congresistas de la U, el Partido Liberal o la Alianza Verde, pero también bancadas independientes como Cambio Radical. La pregunta que salta a la vista es cómo el gobierno logrará convencer a los indecisos y reparar de los votos a la oposición. Un congresista de antaño que conforma la comisión y que pidió hablar bajo el anonimato, lanzó una provocadora hipótesis. Por supuesto que influirá el contenido de la reforma, los puntos definitivos que contenga y el impacto que tenga en la gente. Estamos en el año electoral y todo cuenta. No vamos a apoyar cosas impopulares, pero también hay que ver qué nos ofrece el gobierno, como convencer a las bancadas. Más allá de la mermelada, hay un punto que podría inclinar la balanza de los congresistas a la hora de apoyar o rechazar la reforma a la salud, la eventual eliminación de las EPS, inclusive al menos 5 de los congresistas consultados condicionaron tu voto a lo que vaya a pasar con esas entidades. Es tan delicado y polémico ese punto que dentro del petrismo duro hay dudas. Claro que hay que terminar las que se sean insostenibles, que estén quebradas, pero no creo que la ministra esté interesada en acabar las EPS, que dan resultados. A mí me ha ido muy bien y me atendieron durante los 5 meses que estuve incapacitada. Me dieron las citas y me han hecho los exámenes, explicó la senadora Pia de Córdoba. La representante María Fernández Carrascal dijo sí a su eliminación, pero titubeó a la hora de argumentar su respuesta y advirtió que todo depende de cómo se plantee el debate. A su turno, el representante Ahmed Skaf, presidente de la comisión en cámara, sostuvo que la intención es construir sobre lo construido, pero señaló que será necesario extirpar el del sistema de las EPS desviadas por la corrupción y traer algo nuevo. Con la salud de la gente no se juega. Desde la posición, el senador Honorio Enríquez del Centro Democrático llamó la atención por otro punto que, aunque el gobierno ha desmentido, sigue generando ruido, que los recursos del sistema sean manejados por entes territoriales como alcaldías o gobernaciones, lo que podría hacer de la salud un portín burocrático. Sería como retroceder a lo que había antes de la ley 100, cuando la salud era mendigante y dependía de los políticos de turno. Primero la salud, que la politiquería y la burocracia. La fórmula para zanjar el debate, insistieron congresistas como el senador José Alfredo Marín del Partido Conservador, es que el texto definitivo sea socializado con todos los integrantes de las comisiones séptimas y que haya audiencias públicas con todos los actores del sector y se validen las sugerencias para llegar a consensos. No obstante, el representante Andrés Forero del Centro Democrático denunció que la ministra Carolina Corcho los ha vetado y ni siquiera los ha invitado a las reuniones de socialización. Por vía oficial es poco lo que sabemos, hay mucha información falsa. Pero lo cierto es que la ministra no está tocando los problemas estructurales y solo responsabiliza a las EPS, pensando que solo con acabarlas se arregla el sistema. Hay que mejorar el diagnóstico, ella no entiende las cosas y ha perdido legitimidad y credibilidad en todo este proceso. La exclusión en firme alrededor de la reforma a la salud arranca una vez se conozca el texto final. Hoy, como lo evidencian los reparos que siguen subiendo de tono, la suerte y la reforma en la comisión siguen veremos. Sin embargo, el primer desafío será convencer a la propia ciudadanía y dar claridades. El presidente Petro ha dicho que con el mandato que asumió el 7 de agosto basta para hacer los cambios que él quiere, pero también ha pedido a refrendar ese apoyo en las calles el próximo 14 de febrero. ¿Hastarán las manifestaciones para lograr el apoyo que requiere una reforma tan controversial?